Hay dos programas, el de mayor impacto que aquí en Mexicali estamos trabajando es en Los Pueblas, que es el Regeneración Comunitaria Infonavit, es un convenio que firmamos el año pasado, CEDATU, Infonavit y el Ayuntamiento de Mexical, para que cada parte integre sus acciones, por ejemplo el Ayuntamiento, pues obviamente temas de seguridad, temas de recolección de basura, servicios, transporte y demás, y también donde nosotros vamos a llevar a cabo una inversión importante para poder adoptar algunos espacios del propio Ayuntamiento, para nosotros hacer algunas obras, estamos proyectando hacer bibliotecas, ludotecas y algunos espacios, ciclovías y regeneración, como te decía también del entorno urbano, parques, adaptarlos para darle a la comunidad ese nuevo contexto de la vivienda abandonada, y como te decía en Los Pueblas es donde estamos haciendo este trabajo con mayor impacto, en próximos meses estaremos pues ya empezando con las obras para las cuales llevamos a cabo un diagnóstico y después un plan maestro.